El hackeo es construcción, construcción colectiva y mirar distinto. Como equipo estamos fluyendo súper bien, ha habido una parte al principio como súper concentrados y cada uno que se estaba enfocando con lo suyo, pero luego una vez hemos empezado a compartir han visto que las ideas fluyen y que muchos están compartiendo cosas y tienen cosas afines y ahora estamos en la parte de definir el reto. Estamos ahora mismo precisamente definiendo ese reto, va un poco en la línea de la despoblación, de lo rural, en el mundo del empleo joven, hay varias propuestas que buscan dar respuesta a la falta de empleo joven en ese medio rural donde hay un envejecimiento significativo de la población. Hay bastantes sinergias, nos complementamos bastante bien, hay también bastante contraste en opiniones y eso está muy bien porque las personas no se encortan en decir bueno pero en este punto de vista yo no lo acabo de ver, entonces intentamos reflexionar un poco entre todos, también el facilitador lo está haciendo muy bien y nos estamos como complementando, buscando un poco de metodologías, hackeando. A mí me parece que va a salir muy bien la diversidad que hemos juntado, además que creo que no lo he mencionado pero es un evento transfronterizo también en el que estamos juntando diferentes culturas, o sea estamos aquí hackeando Extremadura, hackeando Portugal y al final esto fomenta, o sea el trabajar en equipo fomenta que también se creen cosas más grandes y que ojalá y haga efecto hackeemos el mundo entero. Y salió con una raja, en lugar de una colita, si se parece a su madre, da lo mismo que no tenga porque no la necesita. Bueno que vamos a hackear, no tremadura no, el mundo. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.